Música Música Que iba a poder trazar el román por sus lindas calles Inesas tantas y sus espinales y su reina propio que de bajo de atrás hay un román por sus lindas calles y por estas cantas y su espinal y su aire abroje amanece el día y arroya la olorá que hoy en el mundo yo y en la vida es muy bien